¡Suscríbete al canal! 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 Excelente relator y es de los palos de Esquel Yo quiero cantar por él, a ti no más de pasada Con mi guitarra, recordadme, te corto vos De pingo y un domingo es más domingo Cuando hay una jileteada Ese es Gabriel Olívar, representa a Comodoro ¿Qué va a llevar? Todos vámonos, 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 el argen que tiene dueño El argen que tiene dueño le gritó los palestinos ¡Vámonos, mi viejo! ¡Vámonos, mi viejo! ¡La carita topada! ¡Viene echándose! ¡Ahí está, aplaudímelo! ¡Aplaudímelo, que es tuyo, Comodoro! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo de aplauso! ¡Tiempo de aplauso y bocina! ¡Tiempo de apadrinador! ¡Tiempo de que el fallador le largue un verso al instante! ¡Y es digno representante de Comodoro, señor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Nos vamos a tres! ¡Nos vamos con la bolucha! ¡Se viene el gachón a la panza! ¡Se viene! ¡Se viene el muchacho! ¡Se viene! ¡Y ahí está! ¡La buscó para el campo! ¡Mira qué lindo! ¡La encrampó cerquita el paisano! ¡La se va peleándola! ¡Le quiere sacar las patas, pero no puede! ¡Vamos, que va lindo el paisano! ¡Aquí ha cruzado el hombre cuando suena la de bronce! ¡La vea el palo número uno! ¡La prendió a la gasteada! ¡La le invito para el campo y le dijo que ahí está! ¡Y que se va delterando que el agua no se mastica! ¡Vamos a la vera viejo! ¡Le va tratando de sacar los cortobos! ¡Se queda un poco la gasteada, pero el hombre sigue castigando! ¡Se queda cuando es tiempo! ¡Tiempo de aplauso! ¡Se viene el gachón! ¡Se llama Fabián Padilla! ¡Ay, no te le miras qué pico, hermano! ¡Se las empezó a echar arriba! ¡Ay, qué lástima, Fabi viejo! ¡Dame el aplauso! ¡Qué cuna de algodones! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Y arrancó el paisano, mirá! ¡Mirá cómo la sacó que era el viejo! ¡Se agrandó la lengua, se agrandó el paisano! ¡Y me lo baja! ¡Y me lo baja, pero le damos el aplauso! ¡Nos vamos a los alumnos, muchachos! ¡Y los tengo a Pablito Bando! ¡Vamos, Pablito viejo nomás! ¡Ay, los tengo a mi amigo Pablo Bando! ¡Suerte, paisano! ¡Se viene el gachón a la panza! ¡Se viene, lo emprendió! ¡Lo emprendió! ¡Se llama Pablito Bando! ¡Me presenta a Comodoro! ¡Mirá cómo se les echó arriba la rienda! ¡Oh, Pablo viejo! ¡Y me lo baja! ¡Me lo baja, me lo baja, me lo baja! ¡Pero se llevó el aplauso igual! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos con el lavado Diego! ¡No sacó grande al tornillo! ¡Mirá! ¡Por el medio del campo de la jineteada prolifita! ¡Le va echando al paisano! ¡Ahí lo tenemos trabajando! ¡Ahí lo tenemos al hombre! ¡Cuando sigan los apadrinadores! ¡Y se quedan con el primer plazo! ¡Pero me voy para el 3! ¡Porque veo senor que todo! ¡Es el amigo Nahuel! ¡Yo le canto con mi voz! ¡Así no más de pasada! ¡De alegría pego un grito! ¡Y siga usted Daniel Brito! ¡Yo sigo con mi encordada! ¡Gracias payadora! ¡Y lo tenemos a carguitos Nahuel! ¡Ah Nahuel! ¿Para qué nombrarlo? ¡Si ya conocen su menta! ¡Y si ese soteta muenta debe ser maquinetearlo! ¡Apúrese pa' engancharlo y nunca les da salida! ¡En las idas y venidas sigan el baile! ¡Ven atento! ¡Y si cae, caiga contento! ¡Nunca llora las perdidas! ¡Se viene otra emoción de la tarde! ¡El sol tampoco se quería perder tamaño de acontecimiento! ¡La prendió Nahuel! ¡Que te dice que era bueno! ¡Ay no te deja aplaudímelo! ¡Mira que topada prolija hermano! ¡Como carrito viejo! ¡Es buena! ¡Ay no te vengo trabajando! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Echale, chale, chale, chale! ¡Usted pa' favor! Un jinete de verdad es el Carlitos Nahuel Recién decía Daniel con toda sinceridad Él tiene capacidad Por eso es que en esta zona Al compás de la bordona aquí Se los voy diciendo Que el rebenca y va aplaudiendo El canto de la llorona Gracias por mi Gracias por ver el video.